Canto a la raza Raza jarocha Raza de bronce Que el sol quemó A los que sufren A los que lloran A los que esperan Les canto yo Alma de jarocha Carne perfumada Con besos De arena Tardes que semejan Paisajes De laca Boca donde tiembla La queja Doliente De una raza entera Llena de amargura Alma de jarocha Que nació Valiente Valiente Para sufrir Toda su desventura Alma de jarocha Que nació Valiente Para sufrir Toda su desventura Para sufrir Toda su desventura Bienvenida La yora La yora Gracias por ver el video.